Y tengo hermano un mensaje que espero que sea de bendición para su vida, ya a mí me bendijo bastante, aleluya, y es mi anhelo que usted sea también bendecido. Capítulo 3 del libro de Apocalipsis, versículo 10, 3, 10, pido su oración por los hermanos santos, ellos quisieran estar aquí, pero yo les pedí que se quedaran un tiempito más en casa, recuperándose, ¿verdad? Y por los que no pudieron estar, por alguna razón que no llegaron, los que tienen miedo de venir también a la iglesia, oren por ellos también, porque somos hermanos en Cristo, amén, hermanos. 3, 10 de Apocalipsis, mi hermano, cuando lo encuentran me dicen, aleluya, gloria a Dios. Dicen en nombre de Jesucristo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Quiero hermano enfatizar con la frase que dice, yo también te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir. Y Dios hermano me ha estado hablando acerca de esto, y ahora hermano creo que es el momento para predicarlo, y quiero hermano hablar con el título, la hora de la prueba ha llegado. La hora de la prueba ha llegado, amén. Ayúdeme a orar, Padre te exalto, Señor de gloria, te bendigo, Dios amado. Padre, me presento delante de ti como tu hijo, como tu siervo, Padre amado, para tener la predicación a esta iglesia, a este pueblo sediento, a este pueblo hambriento, Padre glorioso. Que mi hermano y mi hermana, su oído esté entornado en la misma frecuencia espiritual, para que la palabra que salga de mi boca sea palabra necesaria, sea palabra oportuna, sea lluvia que está siendo deseada que alguien caiga sobre su tierra seca, aleluya. Declaro, Padre, que la palabra va a correr y va a ser glorificada, yo la voy a hablar en tu nombre, gloria a Dios, aleluya. Y declaro que va a cumplir el objetivo para el cual tú la estás enviando, Padre glorioso, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, te alabo, Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya. Se puede, hermano, sentar diciendo gloria a Dios. La hora de la prueba ha llegado. Posiblemente, hermano, una de las cosas que, hermano, nos asustan son las pruebas. Cuando estábamos en la escuela o en el colegio, nos dolía el estómago cuando llegaba el día de los exámenes o de las pruebas. Lo que nunca nos enseñaron es que la prueba tiene un fin importante, y el fin es de ver cómo se va avanzando en el aprendizaje. Recientemente, hermano, la compañía Apple anunció su nuevo modo operativo, el OxxYosemite, como lo hace ya cada año, y por supuesto que lo primero que están haciendo es probándolo. Con un programa que se llama Beta, con este programa, hermano, se está probando qué cosas sí funcionan y qué cosas no, con el fin de corregirlas y que al final el producto sea confiable y que todas sus aplicaciones trabajen perfectamente bien. Hace unos años para atrás, en el año 2002, también, hermano, la compañía Nissan, hermano, anunció que otra vez pondría al mercado la venta del auto deportivo, el Nissan Z. Esta vez se llamaría Nissan 350Z. Sus primeros modelos fueron el Dalson 240Z en el año 1970. Algunos de sus rivales de este Nissan iban a ser el Alfa Romeo, el Brera, el Audi TT, el BMW Z4, el Mazda RX-8, el Honda S2000 y el Mercedes-Benz Clase SLK. El Nissan 350Z utiliza la misma plataforma que varios modelos turísticos y todoterrenos del Infiniti, como el Infiniti G, el Infiniti M y el Infiniti FX. Ahora, hermano, el día de la prueba llegó, hermano, el piloto, llegó, se presentó en la pista de prueba, mi hermano, había cámaras de televisión, estaban grandes personalidades del automovilismo, hermano, y había mucha seguridad porque ese día se va a probar si realmente el Nissan 350Z iba a correr, iba a responder a las expectativas con las cuales se había anunciado. Cuando llegó el día de la prueba, aleluya. Ahora, hermano, cuando llegó el día de la prueba para el Nissan, así como el tiempo del Apple, hermano, todo el mundo está esperando que la prueba llegue, que el día de la prueba llegue, porque después de la prueba va a haber un tiempo de celebración, lo que sí funcionó, lo que se habló, que se iba a dar, que iba a hacer este producto, ¿verdad? Ahora, ese, hermano, que el Nissan, hermano, el 350Z, le prometieron que él iba a subir de cero kilómetros a cien kilómetros en 5.5 segundos. Amén. Así que, hermano, por eso había tanta expectativa, aleluya, esperando el día de la prueba para ver, hermano, si realmente, hermano, iba a responder a las expectativas. Ahora, hermano, una cosa que es común, como yo le llamo, hermano, algo que es común o que es muy, este, que se usa mucho, ¿verdad? Lo común es probar las cosas que son fuera de lo común. En otras palabras, algo común en lo que es fuera de lo común. Ahora, hermano, ¿qué quiero, hermano, decir con esto? Un producto que es muy bueno requiere prueba. Un producto que no es bueno no necesita prueba, porque, hermano, que no va a ser durdero, que va a ser temporal, que va a ser por un corto tiempo nada más. Pero, hermano, cuando, cuando hay, hermano, cuando salen al mercado grandes productos, productos tremendos, mi hermano, lo primero que se hace para que el producto salga a la venta son pruebas rigurosas, porque la prueba va a determinar que ese producto realmente sí sirve. Amén, hermano. Ahora, hermano, cuando, cuando hablamos de pruebas, hermano, hablamos de la, de, 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 los cristianos malentendemos la prueba. Amén, hermano, la persona o el diablo nos ha hecho creer que somos probados porque estamos haciendo algo malo y pensamos, ¿por qué Dios permite que me esté pasando esto, hermano, yendo a la iglesia? Amén, hermano, ¿pero por qué esa enfermedad llegó a la iglesia, pastor? ¿Pero por qué el carro se me dañó? ¿Por qué? O sea, hermano, no entendemos la razón de la prueba. Amén, hermano, y eso es lo que quiero predicarles en este día, mi hermano amado, aleluya. Quiero, hermano, dejarles saber que la prueba es parte del plan de Dios para la vida del cristiano y del pentecostal, gloria a Dios, aleluya. Amén, gracias a Jesús. Hermano, cuando estoy siendo pasado por prueba, ¿sabes qué sientes? O ya no te vas a sentir vergüenza. Oh, pero estoy siendo pasado por prueba, pero no tengo trabajo, no tengo plata para la gasolina. Esa no es la idea, mi hermano, es que está siendo probado. A ver cómo tú puedes estar, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Ahora, hermano, los que no sabemos como somos probados, hermano, que en el cielo hay, hermano, un ángel que va, hermano, con un papelito a ver cómo responde el hermano a la hora de la prueba. Amén, hermano, ahora, yo, hermano, que Dios sentado en su trono está yendo para abajo como su hijo que está siendo probado, va a responder la prueba. Amén, hermano, el hombre que inventó el auto Nissan, hermano, es decir que estamos hablando, 350Z. Hermanos, hermano, cuando el carro comenzó a rugir en la pista, rum, 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 hermano, él se sentía como emocionado. Ya va el momento de la prueba, porque van a ver que en mi carro se va a responder a la hora de la prueba, a la hora de ser probado. ¿Sabes qué, mi hermano? Cuando usted sale de su casa y el diablo viene a atacarle, Dios en el cielo dice al diablo, vas a ver cómo mi hijo te va a responder a la prueba que le vas a poner. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Dice Pedro, amados, no os sorprendáis del fuego de pruebas que os han sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Amén, hermano. Dice hermano, Salmos 57.3, tú has probado mi corazón, dice David, y me has visitado de noche, me has puesto a prueba. La prueba de Dios, hermano, ¿entiendas eso? Y nada inico hallaste, he resuelto que en mi boca no haga transgresión. ¡Aleluya! Hermano, el concepto equivocado, que soy probado, porque algo, algo malo, bueno, la gente siempre dice, mire, si haces estas cosas malas, Dios los va a castigar. ¿Verdad? El concepto, hermano, de rajos, mire, que si usted dice esto, hermano, Dios no está castigando a nadie. No hay tiempo de castigo todavía. Todavía, hermano, no hay tiempo de juicio, hermano, Dios todavía no está castigado por nada. Cuando, hermano, cuando, cuando Dios castiga a la tierra, dice, hermano, las palabras en Apocalipsis, mi hermano, que el día del castigo de Dios, hermano, amado, aleluya, dice, hermano, que los grandes, los valientes, los capitanes, los reyes, le decían a los montes, caer sobre nosotros y escóndanos de la ira del Todopoderoso. Aleluya, hermano, usted no sabe la ira de Dios, aleluya, escúcheme, iglesia, usted todavía no sabe que Dios se ha enojado todavía. ¿Están callados? No sé por qué están callados. Hay que decirnos que Dios me castigó. ¿Por qué? Yo no te he castigado nada, con nada todavía. Usted no sabe la potencia de mi Dios, hermano, aleluya. Aleluya, cuando Faraón, hermano, comenzó a perseguir al pueblo irreal, hermano, él dejó que entrar en el mar y los ahogó a todos, aleluya. Hermanos, cuando Dios quiso castigar a Sodoma y a Gomorra, él no le castigó con un viento, con un huracán de 350 millas por hora, hermano, él le enseñó con fuego y le dejó cenizas. Eso es el castigo de Dios. Para que usted, hermano, no deje de decir que Dios me castigó nada, él no te ha castigado con nada todavía. Ni está diciendo a la gente que Dios te va a castigar tampoco, digas eso. Aleluya, amén, hermano. Porque hermano, dice la palabra que si cae justo y con todo Jehová, lo va a levantar. Caemos y nos levantamos, pero seguimos caminando en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Creemos un concepto equivocado de Dios, hermano. Tengo que explicar el mensaje de Dios, mi hermano. Así que lo que pensamos de Dios, pensamos, hermano, es que Dios es un ser grandísimo que está allá en el cielo, mi hermano, con una cara. Y que esperas, te muevas, ha sido malo, te tiran. Y le dolió la costilla, ay, Señor, me está castigando. No es así, mi hermano. Última mano me dijo una vez, no sé de qué país es para que no se ofendan. Que yo no quería ir a la iglesia y Dios me quebró la pierna, hermano. Ah, por Dios, digo yo, come on, my friend. Ahora, hermano, el diablo sí. Diga, el diablo sí. Hermano, el diablo sí quiere poner esta enfermedad. Dice, quiere hacer caer. Dice, hermano, la palabra que el diablo está alrededor nuestro buscando a quién. Devorar. Dios no. Diga, Dios no. Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Diga, Dios no. Dígalo más duro, Dios no. Golpea, que está a tu lado, diga, Dios no. Dígaselo, dígaselo. Hermano, él está, dice la palabra que el ángel de Jehová acaba alrededor nuestro. ¿Qué? Nos defiende, nos ayuda, nos ama, nos protege. Nos da su bendición, gloria a Dios. Nos da su amor, aleluya. No, no, no me estén escuchando. Yo tengo un Dios que me ayuda, yo tengo un Dios que me protege, un Dios que está al lado mío, gloria a Dios, aleluya. En todo tiempo, siempre está a mi lado, gloria a Dios. Así que, hermano, aleluya, volviendo a la prueba, dice la palabra que Job, hermano, dice la palabra que ese hermano Job era un hombre. Escuchen, hermano, espero que se le parezca a alguno de ustedes aquí sentados en este lugar. Dice, hermano, que era un hombre, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Algunas pensarán, wow, ese era mi esposo. Tal vez sí, aleluya. Dice la palabra, hermano, hubo en la tierra de Usa un varón llamado Job y era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron siete hijos y tres hijas, tenía diez hijos de mi hermano. Y su hacienda eran siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yotas de bueyes, wow. Quinientas y muchísimos criados y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetas en sus casas, cada uno en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Vengan, hijos, vamos a hacer culto porque ustedes estaban ahí en una tremenda fiesta, pero vamos a orar que Dios nos ayude. Y los llamaban a sus hijos, hermano, y oraban por todos. O sea, que me caja el Señor, mira, si te ves, eh, 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 si te ves este panchito o algo malo. O sea, hermano, a los hijos, hermano, venían a su casa y oraban y se limpiaban también. O sea, hermano, que este era un buen padre. Amén, hermano. Y cuando Job estaba en lo mejor de su vida, mi hermano, lleno, le dijo, lleno de riqueza. Además de eso, él no era por eso que era bueno, sino porque ya había un corazón bueno en Job, mi hermano, ¿verdad? Él amaba a su Dios y, hermano, un día llegó el diablo delante del Señor y le dice, le dice que va al diablo. Óigame, chango, ¿dónde andabas? Dice, ahí andaba dando una, andaba dando una vueltita por la tierra. Y le dice, ¿qué te parece, mi siervo Job? ¿Qué piensas del men? Y el diablo, hermano, como siempre, lo que habla pura, you know, dice, sí, claro. Es porque así piensan algunos hermanos, hermano, ¿sabes? Algunas personas, hermano, no, pero personas. Si Job está contento porque lo tiene, mire. ¿Sí, hermano, así le habló? Claro, lo ha rodeado de riqueza. Riqueza, hermano, y el mismo diablo, ¿no te mando cuánto? Como un comentario malo afecta a alguien que hasta Dios mismo, ¿verdad? Y le das 10 hipotes, así cualquiera, que no va a ser bueno así, ¿verdad? Pero entonces Dios le dice, ok, ¿qué quieres hacer? Déjame que le ponga una prueba para ver si tu jocito va a ser como tú piensas. Ok, está bien, tócale, pero no me lo toques a él. Entonces, hermano, dice la palabra que cuatro calamidades, una, es más, una mano atrás de otra, pasaba una. Y estaba hablando cuando venía otro, y estaba estrando cuando venía el otro, y estaba estrando cuando venía el otro. Cuatro, perdió todo un día, mi hermano, incluyendo a sus hijos. Solo no perdió, solamente no perdió a su vieja. Quiero decirle primero que era perdido, pero ni guay. Todo hermano lo perdió un día, estaba mal joven, se levantó en la mañana, aleluya. Este es el día que Jehová ha hecho, me gozaré y me alegré en el Señor, pero en la tarde. ¡Wow! No tiene hijos, no tiene riqueza, está en la calle, está en bancarrota, mi hermano. Está ahí, hermano, en shock, se está vomitando porque tiene tanto dolor en su corazón, que no sabe qué hacer, mi hermano. Ni se van a dar palabras que entonces se tiró, pensando qué hacer, mi hermano. Fue y se tiró a un puente, desesperado, o se le tiró a un carro. Hermano, hermano, ¿saben qué? El Hijo de Dios, cuando es probado, tiene que saber qué hacer. Qué hacer en la prueba, gloria a Dios. Se tiró de rodillas, se mandó delante del Señor y comenzó a alabarlo. Señor Dios del cielo y de la tierra, te sigo alabando. Tú sigues, tú serás siendo mi Dios todavía. Yo te alabo, que no tenga hijos, que no tenga riqueza. Gloria a Dios, aleluya. Dice, hermano, la palabra que contó y eso, Juan mantuvo su integridad. Aleluya. Después, hermano, llega el diálogo al cielo otra vez. Y el Señor le sale el chango y le dice, ¿qué piensan ahora? ¿Qué piensan de esto? Y el chango, hermano, con el tenedor aquí, y la cola con un pico así, y rojo todo, y unos cachillos así. Y una barba aquí picuda. Y está, hermano, el diablo. Dice, ah, sí, porque a Job no le importaba la feria. Y a Job no le importaba, porque tú sabes que el hombre es... Pero, toquen el cuerpo a ver. Piel por piel. Y, hermano, y el Señor le dice, ok. Hermano, wow, está viendo, hermano, hermano, Dios puede ser avergonzado en el cielo. ¿Ha pesado en eso, mi hermano? ¿No lo ha pesado? Dios podía ser avergonzado en el cielo por un cristiano que no guarda la integridad. ¿Están callados? Póquelo, a ver qué pasa. Se viene, hermano, el diablo y le pone al pobre Job, hermano, que la masa no es nada comparado con eso, mi hermano. Una llaga de la corona de la cabeza hasta su pie, mi hermano. Ahora, hermano, está sin riqueza, está sin casa, está sin dinero, está sin nada, está sin hijos, hermano. Y además de eso, hermano, una enfermedad que dice la verdad que le agarraba un pedazo de cuero para rascarse, mi hermano. Era una enfermedad, una sarna maligna, mi hermano. Lo consumía, estaba, cuando lo miraban de lejos, la gente, hermano, dice que sus amigos lo miraban de lejos y de lejos, hermano, se quedaban gritando, ¡Ah! ¡Ay, ese joven, mira! ¡De tanta tristeza que daban, mi hermano! ¡Amén, hermano! Y sus amigos le hicieron sentirse más vida, ¡Qué bárbaro! Y ¿sabes qué? Los amigos le dijeron, mi hermano, ¡Ay, quién sabe en qué estabas! ¿En qué negocio? Porque eso es lo que pensamos siempre, ¿no? Cuando un hermano tiene problemas, ¿qué decimos? Díganme la verdad. Ah, están callados, no dijeron nada. ¡Ay, el señor lo está castigando seguramente, ¿no? ¡Ah! ¿Sí o no? Están callados, yo no sé qué pasó. Hermano, y ahí estaba el pobre. Hermano, ¿y saben de qué era culpable Job? De ser íntegro y fiel. ¡Amén! Esa era su culpabilidad, mi hermano, de ser a culpable. Y cuando está en esa rasquiña, mi hermano, llegó su vieja y comenzó a consolarlo, mi hijo, sigue para adelante. Tú siempre has salido delante en todas las circunstancias de la vida. ¡Amén, hermano! Así le dijo la vieja. Solamente le quedó su vieja, hermano, y los hijos le quedaron, hermano. Y esa vieja, hermano, que le quedó, no sé de qué país era, mi hermano, pero su vieja le dice, hermano, y en esa, y en ese dolor, y en esa amargura, y en esa tristeza, Job estaba ahí, Gloria a Dios, que alabo, Señor Jesucristo. Tú seguirás siendo, mi Dios, bendito sea. Y la vieja, pero, ¡ay! ¿Qué te está pasando? ¿No ves que todo lo que está pasando, Dios no te guardó, no te ayudó? ¡Bendíselo y muérete! O sea que para nada sirve, Job. Y le dice, pero mujer, haz salado como una mujer fatua, el Señor da, y el Señor quita, si de hacer, si a su nombre, bendito, si a su nombre, bendito, Gloria a Dios, Aleluya. Y la palabra dice, mi hermano, que aún con todo eso, Juan mantuvo su integridad, Gloria a Dios, Aleluya. ¡Aquí de la gloria a Dios! Pero la prueba, hermano, no fue de un día, no se manda, la historia de la vida, hermano, no da mucho detalle, pero pasaron varios días, hermano, cuando él estaba en esta condición, Aleluya. Además, hermano, sus amigos, se quedaron de lejos, hermano, algunos días, y no hablaban nada. Y seguro, hermano, con aquella vergüenza, mi hermano, a mi hermano, ¿no te ha pasado eso? ¿No te ha pasado eso, hermano? Que la gente se te queda bien, y te da mucha vergüenza. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado, hermano. Y joven hermano, esperando que un vasito de agua, una palabra de ánimo, y los amigos nada más viéndolo. Cuando te vengo con cara de lástima, ver hermano, qué mala onda, ¿no? ¿Sabes qué, hermano? Mientras yo soy un hijo de Dios, hermano, aunque ande caminando a patas, gloria a Dios, aleluya, sigo teniendo honra, sigo teniendo dignidad, porque Él es mi Dios, Él es mi Rey, solo te estoy pasando por una prueba, gloria a Dios. He pasado por alguna prueba jamás, como los de, como joven hermano, pero, pero, ustedes saben, cuando yo no tenía carro, se siente gacho, hermano, se siente feo, hermano, llegar a la iglesia en un carro, que no es de uno, hermano, pero saben las cosas, hermano, si usted mantiene su integridad, aleluya, Dios lo va a bendecir, solamente hermano, está siendo probado, gloria a Dios, aleluya. Ahora hermano, cuando hablamos de la prueba, de Job, mi hermano, Job fue probado, número uno, problemas financieros o materiales, número uno, su familia, sus hijos murieron, hermano, había hermano, todo tipo de problemas en el hogar, número tres, su cuerpo tocado, la enfermedad, su salud física, mi hermano, y número cuatro, falta de apoyo, su esposa y sus amigos, hermano, no le ayudaron, amén, hermano, pero después de esa prueba, mi hermano, siempre ocupamos a alguien del fracaso, verdad, es que el pastor no me llamó, es que mi hermano no me ayudó, no me prestó plata, es que mi esposa, es que mi tío, mi primo no me ayudó, hermano, después de la prueba, aleluya, dice la mano que Job mantuvo su integridad todavía, ahora Dios, aleluya, gracias a Jesucristo, hermano, quiero hablar de otra prueba en esta tarde, hermano, había un rey, que ustedes hermanos ya saben, quien es el rey Salomón, mi hermano, Dios hermano lo llamó para que fuera rey, era hermano, era el hijo de David, mi hermano, y dice hermano, la palabra que en una noche, mi hermano, Dios le aparece en sueños a Salomón, mi hermano, y le hace una pregunta, mi hermano, terrible, le dice Salomón, como dice en inglés, que quiere que haga por ti, what can I do for you, what do you want to do, what can I do for you, ¿qué quieres? ¿qué haga para ti? hermanos, qué pregunta, qué clase pregunta, no? no, seguro que alguno diría, que ese pelo, yo estoy bien así, porque así me hizo él, sin pelo, así le gusté, pues mi madre, la palabra dice hermano que Dios conoce hasta los peores de la cabeza ¿sabe qué es lo que pasa hermano? hay personas que somos tan especiales para Dios que él está quitando los pelillos ahí para que sí le gustamos anyway la cosa hermano es que Salabón está delante de Dios hermano y yo le pregunta ¿qué quiere Salabón? hermano no sé qué hubiera pedido usted alguno aquí pide un Mercedes Benz del año o un Ferrari o un Lamborghini y un montón de perdóname las palabras bobadas pasajeras no sé qué hubiera pedido hermano piénsalo ¿qué quieres? ¿qué prueba hermano? no era enfermedad no era miseria no era pero era una prueba de Dios para Salabón hermano amén ahora hermano Dios le dice a Salabón ¿qué quieres Rey Salabón? que hagas para ti aleluya ahora yo hubiera dicho seguramente quiero una espada como la del Rey Arturo y quiero este una coraza que no le pasen no sé hermano ¿qué hubiera pedido yo? ¿quién sabe qué? pero Salabón responde Señor ¿qué quiero? bueno dice yo quiero dice primero soy joven tiene como 50 años estoy morrito jovencito dice pero Señor tengo que gobernar este pueblo tu pueblo tus hijos tu nación y no sé cómo hacerlo Señor todo lo que te pido es sabiduría para gobernar tu pueblo que manera de respuesta mi hermano yo con mano que si el diablo está en la parte de Dios Dios le hace el diablo si fuera no es que se naga por allá hermano porque también Chango le decía vas a ver lo que vas a pedir es esa sinvergüenza hermano pero cuando cuando Dios escucha las respuestas a Salabón le dice wow porque no me pediste cosas que tú hubieras pedido como Rey también te las voy a dar riqueza sabiduría enemigos todo lo que no me han pedido también te lo voy a dar hermano cuando usted pasa la prueba Dios te va a bendecir siempre que pasa la prueba viene una bendición para su vida gloria a Dios ya su nombre ahora hermano también los apóstoles fueron promovidos para mi hermano que cuando cuando ya hermano comenzaron a aplicar la palabra en Jerusalén mi hermano dice la escritura mi hermano que hicieron el milagro del cojo desde el templo de la hermosa mi hermano ahí hermano Pedro y Juan levantaron al hombre que no tenían la pierna mi hermano el hombre comenzó la buena Dios los palestados estaban hermanos bien bien este enojados por el milagro que se había llevado al caos así que hermano los llamaron y los amenazaron no prediquen la palabra más no hablen de ese Jesús porque eso no es verdad y ustedes son solo Jesús y los solo Jesús no no tienen la verdad son una secta yo reprendo al diablo en el nombre de Jesús porque no somos una secta somos la iglesia verdadera en el nombre de Jesús aleluya así que hermanos salieron ellos hermano de ahí y ahí hermano hicieron la palabra hermano que a los días hermano comenzó un aviamiento hermano cuando hay aviamiento hay problemas hay pruebas aleluya no hay aviamiento sin pruebas gloria a Dios no 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 me escucharon no me escucharon no me escucharon aleluya aleluya cuando en la iglesia hermano están patas para arriba sin pruebas es porque hay aviamiento en la iglesia gloria a Dios aleluya pensamos que todo está bien todo tiene plata es que la iglesia sí que está bendecida pastor porque todos tenemos buenos trabajos esa no es la bendición de Dios mi hermano hay cosas más grandes y espirituales para el cuerpo de Cristo gloria a Dios aleluya y a su nombre así que hermano hubo una persecución hermano cuando hay aviamiento hay persecución aleluya y se metieron a Pedro a Pedro en la cárcel mi hermano y le dijeron encierranlo porque ya saben que le gusta prestar la palabra en el nombre de Jesús y lo encerraron mi hermano aleluya está mano Pedrito encerrado hermano como mano Francisco durmiendo en el culto hermano y está Pedro durmiendo en el culto hermano y después mi hermano le toca a un ángel la costilla Peter wake up what wake up hermano en la cárcel me gusta mano porque el verdadero pentecostal hermano en el problema nos está lloriqueando ay que voy a hacer ay yo estaba durmiendo Pedro en la cárcel mi hermano todo lo que daba ya había orado ya había ya había la vida hermano se acostó a dormir mi hermano y entonces yo le dije Pedro levántate y Pedro pero para que Pedro porque estás predicando las palabras sigues predicando ah bueno bueno si si hermano sabes que lo saquen de la cárcel yo digo no me voy para México me van a seguir echando a la cárcel pero Pedro mi hermano que hago ángel hermano tenemos que escuchar la voz de Dios que nos habla que tenemos que hacer por lo que tú digas eso lo voy a hacer gloria a Dios el ángel le dice Pedro vente a predicar sigue predicando las palabras donde en el puertico de Salomón otra vez me van a agarrar otra vez sigue bueno pues voy para allá estaban los padres predicando abre la palabra mi hermano en el puertico les trae 10 hermano estaban predicando hermano cuando de pronto mandan los poliseos se reúnen mi hermano y dicen vamos manden a entrar a Pedro para que vean lo que le va a pasar y van los guardias mi hermano abren abren está la policía hermano están los policías ahí abren la puerta bien cerrada las puertas abren las puertas entran hermano oye no está Pedro y que pasó con Pedro no era el que estaba aquí aquí está está dentro de la policía hermano no estaba y se van hermano y cuando van para el rumbo hermano al Sanedrín lo ven que está predicando la palabra gloria a Dios aleluya arrepiéntase que esto viene pronto y se levantó con él para que ordenara que sea fiel a su palabra gloria a Dios estaba predicando mi hermano no tenía tema para estar lloriqueando por la prueba es que me metieron en la cárcel no 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 sigue predicando la palabra gloria a Dios ahí día gloria a Dios así que hermano lo trajeron a Pedro y lo trajeron a mano con Juancito ahora es algo dinámico mi hermano llegaron de los fariseos hermano estaban todos con las patas blancas y su barba bien recordadas y las cejas cortadas también como ustedes como quienes y le preguntan oiganme señores sectarios de solo Jesús no fue que les dijimos que no predicaran hay una predicada en Nocoy en Wittgenheim y en todos los lugares que onda que está pasando no hablen malas palabras hermano dice hermano que están hablando entre ellos hermano se levanta Gamaliel y dice miren hermanos cuidado no se metan con esa gente aleluya cuidado le va a pasar porque se levantó Judas el tal y se levantó el tal y levantó un grupo y murió el fulano y se desapareció la cosa se levantó otro y murió el fulano y se desapareció se levantó Che Guevara y murió Che Guevara y desapareció su movimiento ahora mataron a Jesús vamos a ver a los que lo mataron que pasa y sabes que mi hermano le respondo Gamaliel Gamaliel después de dos mil años seguimos predicando la palabra en el nombre de Jesús gloria a Dios aleluya hay que diga gloria a Dios así que hermano vamos a amenazarlos que no hablen más y que se vayan porque ya murió Jesús Jesús acabó así que hermano lo que no sabían hermano es que la cosa estaba comenzando a ponerse buena nada más aleluya apenas estaba comenzando gloria a Dios así que hermano llamaron a Pedro y a Juan y le dicen mire no hablen más en el nombre de Jesús y entonces hermano para que ellos vieran aquí a la verdad lo mandaron a azotar y le dieron fa 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 40 fafazos hermano menos uno 39 si bangan 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 hermano el azote que le dieron hermano no era con una faja como la que tengo yo lo que tiene usted que ni cuero es donde me tiras aquí hermano eran látigos con los que golpearon al maestro mi hermano gente quedaba inválida hermano después de era un garfio humano era un mecate de cuero mojado que tenía en la punta de manos como unos garfios pegaban la piel y cuando jalaban arrancaban la piel mi hermano en la lucha eso es lo que estaba pasando con ellos ese es el tipo de castigo que estaban recibiendo mi hermano 39 latigazos mi hermano cada uno mi hermano o sea hermano después de que mira hermano ya estuvo en la cárcel Pedro ya lo amenazaron lo metieron a la cárcel y ahora lo están latigando mi hermano hermanos cerramos la iglesia Dios no está en este negocio no van a matar hermano no van a matar dos peladas pero hermano ellos ya habían aprendido el camino aleluya de la prueba gloria de Jesucristo y sabes que hermano sabes que les faltaba a ellos les faltaba la prueba de que si realmente ellos amaban a Dios amén hermano Pedro ya le ha dicho a Jesús Señor lo tengo más adelante en mis notas hermano pero cuando el Señor le dice a Pedro Pedro mira Satanás te pidió para zarandearte hermano porque ninguna prueba te viene si Dios no permite te escuchaste tu prueba Dios la está permitiendo aleluya para ver como vas a actuar a ver que vas a hacer te quedas en la casa o sigues peleando sigues con las botas puertas en el nombre de Jesucristo así que hermano Pedro y las botas tienen que probar tienen que ser probados de que realmente amaban a Dios y Pedro hermano le dice la respuesta correcta al maestro Señor voy a la cárcel ya fue la cárcel y hasta la muerte voy por ti porque yo soy un hombre de palabra dice hermano la palabra que entonces el maestro dice mire Pedro hasta que el gallo cante esta madrugada me vas a negar tres veces amigo amén pero yo oré para que tu fe no falte amén hermano tenemos que orar Señor para que en el tiempo de la prueba mi fe no falte para que siga siendo cristiano aleluya del corazón íntegro gloria a Jesucristo aleluya así que hermano los apóstoles tienen que pasar esa prueba todavía mi hermano de ser apedreados y menospreciados el maestro dijo mi hermano bienaventurados cuando por mi causa os mito peor y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo y le dice gozaos que alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos gloria a Dios ya es un hombre así que hermano ya estaba en la cárcel ya fue amenazado fue encarcelado ahora fue golpeado mi hermano y sale Pedro y Juan hermano hermano yo creo que yo hubiera ido al hospital que me cure pero Pedro y Juan hermano se miraron y high five aleluya gracias señor que me tomaste como digno para pasar afrenta por causa de tu nombre bendito sea el nombre de Jesucristo aleluya eso hicieron ellos hermano aleluya golpeados hermano decía el señor gracias que por el nombre de Jesús pase esta afrenta aleluya amén hermano amaban tanto a Jesús mi hermano que cuando fueron golpeados de cada golpe que le daban decía en el nombre de Jesús y el tipo le golpeaba en el nombre de Jesús aleluya aleluya que la prueba sube era necesaria y cuando pasó la prueba hermano venía la victoria amén hermano hermano cuando salieron de ahí no le dieron título de teología no lo felicitaron por dedicar la palabra no lo felicitaron por el milagro del cojo ni le preguntaron el método que utilizaron para ganar tres mil personas en el primer culto nada hermano solamente hermano había una prueba aleluya ahora hermano porque la prueba pastor cuál es la razón de la prueba dice hermano el proletario dice el tres dice el crisol para la plata y la hornaza para el oro pero no va prueba los corazones amén hermano hermano solo se prueba lo que sirve lo que no sirve no se prueba amén hermano si no está pasando problemas en tu vida mi hermano o diga guachao amén hermano el pentecostal hermano que está hecho de madera o está hecho de hojaras que mi hermano cuando viene el fuego de prueba desapareció pues hermano usted lo ha sentado en la iglesia un día hermano ahí bien bonito y la siguiente ya no lo ves en la congregación porque el fuego de prueba lo consumió y ya no está más en la iglesia aleluya pero que es oro mi hermano aleluya cuando viene el fuego mientras más fuego recibe más purificado va quedando más hermoso va quedando porque la prueba lo está purificando gloria a Dios aleluya a que diga gloria a Dios hermano dice que el oro es pasado por el fuego mi hermano hasta que hasta que hasta que lo está fundiendo toma la pieza de oro mi hermano y se mira cuando él puede ver su cara en la pieza es porque ya está buena gloria a Dios ¿saben hermano que significa eso? cuando Jesucristo mira la cara de él en tu cara gloria a Dios aleluya ya vas quedando bien gloria a Dios aleluya y a su nombre así que hermano al igual que joven hermano he tirado unos pruebas con lo material y aquí muchos hermanos vivían una vida mejor económicamente antes de Jesucristo pero cuando llegaron a la iglesia mi hermano que cosa ya no hay tanta feria como antes ¿verdad? yo conozco un hermano que era tremendo hermano mi hermano bien especial para nosotros para mi familia mi hermano él se fue de la iglesia por problema material no pudo mi hermano pasar esa prueba porque es una prueba ¿sabías? y este hermano tiene vergüenza porque no tienes plata no te da vergüenza por eso mi hermano es una prueba sigue alabando a tu Dios sigue exaltando a tu Dios gloria a Dios aleluya como lo habló el hermano Martínez la semana antepasada mi hermano si Dios Dios se va a glorificar dice hermano la palabra yo no he visto justo desamparado yo no he visto ninguno solo siquiera gloria a Dios aleluya que esté bendigando pan gloria a Jesucristo amén hermano cuando aquel dice no es que no voy a a dar los dios porque se lo voy a mandar a mi mamá o lo voy a porque lo voy a no 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 él no sabe en quien está confiando número 12 van a la familia las enfermedades en nuestro cuerpo en mi hermano y la falta de apoyo aleluya amén hermano pero cuando usted conoce a Dios de verdad hermano estas pruebas van a venir escúcheme estas pruebas van a venir para tu vida problemas financieros problemas en la familia enfermedades en su cuerpo enfermedades en la iglesia y por último mi hermano la falta de apoyo en la familia y en la iglesia va a llegar un día hermano que siente que no te apoya alguien ha sentido eso en la iglesia eso es una prueba mi hermano a ver porque tú estás para servir la palabra dice hermano que que no no puede tener confianza en el hombre que maldito el hombre confía en el hombre más bien amén hermano si esas manos están mistas estás arruinado hermano ya no la hiciste de verdad amén hermano quien es un pastor creo que sí pero como decía el libro de hebreos me imagino que Pablo decía lleno de limitaciones lleno de debilidades como cualquiera amén hermano y que puedo fallarte y oro para que no yo tengo mis manos aquí orando cada día por mí para no fallar para no caer de la gracia del Señor porque soy carne igual que usted si usted pone la confianza en mí no está confiando en nada entonces confiamos en Dios confiamos en Dios aleluya esa es cuando viene esa prueba ahora es tu vida ay pero es que el pastor no me ha llamado por teléfono hay gente hermano que escúcheme hay gente que se va ustedes no pero van a conocerlas gente que se va de la iglesia porque el pastor no nos llamó por teléfono wow ese es el Dios que tienes hermano ese Dios está sirviendo mi hermano cuando llegó la prueba y nadie te llamó a ver si hay algunos que no van a analizar para ver a propósito si lo llaman come on si hermano hay unos que se ganan que se están ahí con el telefonillo a ver forget it hermano yo no me voy a perder ninguna bendición voy a su casa y los voy a lavar y los voy a exaltar gloria a Dios aleluya escúcheme hermano hermano yo tengo un un récord como la mayoría que están sentados en este lugar a mi nunca el pastor me llamó a la casa para que me dieran el culto nunca y si no pude llegar un día el sabía hermano he faltado el culto hermano en 30 años no se cuantas veces 3 o 4 veces en 30 años y si no he llegado hermano porque el pastor sabe que pero nunca he tenido ninguna excusa porque para mi no hay nada más grande que Dios en la tierra nada nada siempre siempre cada día hermano que es un privilegio un gusto estar en su presencia adoro a Dios pero hermano cuando esa prueba venga tu vida que el pastor no me llamó hay gente hermano que pasa en esa que escombradera mi hermano que no me llamó el pastor que el pastor de la casa no me llamó que hermano Juan no llegué y no me dijo nada hermano esa no es la idea del evangelio aleluya sigo mano para adelante mejor aleluya hermano la prueba es para probar tu integridad cristiana esa es la prueba amén hermano a veces hermano que el patrón te dice quédate trabajando más horas esa es una prueba para ti para tu integridad cristiana amén hermano ahora hermano el fin de la prueba es hay hermano dos dos finales victoria o derrota te quedas o te vas amén hermano nadie te está enviando fuera ese es el fin de la prueba amén hermano y hermano y para nosotros la pregunta es cuando preguntamos a los hermanos hermano vas a ir al cielo amén pero muchas veces en tu vida usted sabe que es verdad usted se ha preguntado a si mismo será que voy a llegar al cielo si o no hermano ayúdenme ayúdenme por favor hay momentos que dicen será que si lo hago si o no hermano están callados se me quedan callados verdad pregunta realmente será que voy a si Jesús viniera hoy me levanto no me levanto la hago la hago no la hago amén hermanos bueno ayúdenme levanten la mano si usted ha pensado eso yo he pensado eso hermano algunas veces bueno ya gracias gracias no sé que estaba solo aquí me asusté hermano y hay pruebas Dios nos prueba para que respondamos a la pregunta amén hermano si en lugar de venir a la iglesia te vas a hacer otra cosa es que tu corazón no está en el cielo dice dice los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo pero estos no tienen raíces creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan amén ya hay se apartaron número dos si en tus problemas comienzas a renegar en contra de Dios los hermanos la iglesia y el pastor hermanos no tenía para comer y nadie de la iglesia me trajo ni un pedazo de pan hasta cuando o diré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan así lo ve Dios hermanos que está quejumbroso número tres cuando estás cayendo fácilmente en la tentación y no luchas por no seguir pecando y dice Santiago 1.12 dice bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba hermano usted va a ser probado hasta lo que usted no se imaginaba yo también no me busquen hermano somos carne somos flesh usted pronto hermano el hermano el pastor de la casa pronto una mujer lo coqueteó y él la volvió a ver eso va a pasar pero ser tentado no es pecado pecado es caer en la tentación ahora las mujeres también tengan cuidado de las mujeres siempre porque un hombre por ahí también te puede coquetear y puedes caer en la tentación también pero dice la palabra a mi hermano que ser tentado no es pecado Jesús fue tentado en todo pero sin pecado amén hermano eso es una prueba de Dios eso va a llegar a tu vida hermana va a llegar un día que usted hermana va a ser tentada para fracasar en contra de su esposo ver otro hombre es una prueba para ver si vas a guardar tu integridad los hombres igual los jóvenes igual con mujeres con muchachas con el internet con la pornografía con todas estas cosas es una prueba de Dios hermano está permitiendo al diablo que los pruebe para ver nuestra integridad amén porque cuando hayan recibido la prueba escuchen la prueba recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman gloria a Jesús digan gloria a Dios número 4 no guarden las normas de la Biblia y las de la iglesia dice veros 317 obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos porque ellos venan por vuestras almas ese es mi trabajo como quieren han de dar cuentas para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso ahora para la bendición de la prueba dice la palabra de Santiago 1,2,3 dice hermanos míos tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas digan gloria a Dios sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia salmo 11,5 dice Jehová prueba al justo pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece dice Jeremías 20,12 oh Jehová de los ejércitos que pruebas a los justos a usted y a mí que vea los pensamientos y el corazón vea yo tu venganza de ellos porque en ti he encomendado mi causa y Romanos 5,3,5 dice mi hermano y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones wow sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba hay unos que dame paciencia no saben lo que estás pidiendo mi hermano ¿saben lo hermano? ay señor dame paciencia no saben lo que estás pidiendo porque la paciencia produce prueba wow y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado se los voy a leer otra vez mi hermano y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que en la tribulación que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza que le diga a Jesucristo amén hermano ahora hermano quiero terminar hermano con este pensamiento en semanas pasadas pues ya todos sabemos estamos teniendo una prueba hermano con el virus del marza y no sabíamos ni siquiera que existía esa cosa hermano pero cuando lo investigamos wow nos quedamos con los pelos parados hermano los que tienen pelos verdad y wow decimos hermano y entonces hermano pensamos señor pero porque la iglesia es tan linda y tan santa y todo porque esa prueba nos viene a la iglesia señor porque no viene a una familia nos viene a todos somos una familia de Jesucristo hermano ven porque está pasando esto mi hermano hermano porque Dios está probando número uno en la iglesia cada vez es verdad fidelidad Dios quiere ver quien viene a la iglesia sin importar si el virus está o no número dos amor al prójimo Dios quiere ver el amor de nosotros si todavía le vamos a ayudar a mi hermano a salir delante o si le vamos a dejar solos porque su virus es muy contagioso yo llegué al hospital mi hermano y mi poca estaba cargando la vela tenía abrazada y besándola yo tres integridad cristiana en esta prueba mi hermano Dios quiere ver hermano como reacciona la iglesia ante el momento de crisis la iglesia hemos tenido muchas crisis en esta congregación pero de esta clase es la primera vez que tenemos este amén aquí tiene la gloria de Dios esta prueba me gusta porque es la primera vez que la estamos pasando en otras palabras estamos siendo probados de una manera diferente que nunca antes habíamos sido probados yo solo espero que la iglesia glorifique a Dios como lo hacía Job que en medio de su dolor se arrolló y dijo Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito Jesús número cuatro mi hermano y a la final no todo depende de los probióticos también nuestra fe tiene que estar activa y puesta en acción rependemos una enfermedad declaramos protección sobre nuestras vidas hermano y entendemos que hay poder en la sangre de Jesús el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros hemos sido curados amén hermano y quiero hermano terminar ahí con lo que hablé antes dijo también el señor Simón Simón es aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo pero yo he rogado por ti Simón para que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos aleluya hay día gloria a Dios no te mando que el señor le dice a Simón te van a zarandear mi hijo diremos en Nicaragua te van a menear bien meneado amén pero yo he orado para que tu fe no falte va a ser zarandeado va a ser sacudido todo eso va a pasar no sé si a veces hermano usted se siente así ¿verdad? golpeado sacudido zarandeado pero después pero si hermano todavía después de todo eso mi hermano te sientes agobiado triste golpeado te fallaron etcétera 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 todavía pasa por la puerta de la iglesia y levanta las manos aleluya y se les da la mano gozosos en la tribulación sufridos en la prueba amén hermano aun cuando la gente no cree en ti tú no eres nada tú no eres nadie la gente somos buenos para hacer esto ¿verdad? él no es cristiano él no es cristiano no digas nada tú no eres el juez que Dios lo haga tú bendice tú ayudas tú fortaleces tú oras por el hermano tuyo Dios Jesús que cada persona que pasa por esta puerta mi hermano tiene un llamado de Dios cada persona que pasa y todos somos probados todos en diferentes niveles ¿verdad? y hay veces hermanos que usted quiere no llegar a la iglesia ¿verdad? pero hermano porque está siendo probado amén él dijo señor señor yo dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel sino también a la muerte y el señor dijo mire Pedro antes de que yo cante hoy tú me vas a negar tres veces Dios sabía que Pedro lo iba a negar Dios sabía que Pedro iba a tener una prueba y Pedro no iba a pasar esa prueba amén pero la prueba no terminaba solamente ahí terminaba a ver qué pasaba después de haber negado a Jesús hermano ¿verdad? a veces pensamos no ya lo negué ya para qué ya no voy más a la iglesia amén algunos dicen no que ya yo fallé para qué ah sigo fallando ay que sinvergüenza si o no hermano si el justo cae levántese con todo Jehová lo va a levantar otra vez y Pedro estaba mi hermano ahí calentándose en el fuego mi hermano haciéndose hermano y la la sierva de ahí la nana la chacha comenzó a decirle ahí no yo no conozco me parezco pero no soy de ellos la segunda vez óigame este no es el que andaba con Jesús también no era este el gruñón que andaba con la espada no yo mi espada tengo mira ahora tengo nada ya se la habían quitado y la tercera vez sí men este va a casa justicia y verdad existe allá y Pedro hermano se levanta hasta maldice digo hasta malas palabras no y se llama hermano porque Pedro maldice hermano porque solamente los mundanos dicen malas palabras él estaba demostrando que era mundano con sus palabras oh margarita sea como soy a maldecir verdad pero hermano hay un pasaje de la palabra me parece ayúdenme ustedes que dicen que el señor lo ve a Pedro cuando Pedro niega me parece verdad hermano como que Jesús vio a Pedro y ayúdenme a que lea la palabra y dice que Pedro hermano lloró amargamente porque unas horas antes horas antes le prometió pacha libre morir y a las horas ya estaba negándolo a mi hermano ya estaba diciendo hermano se le olvidaron los tres años y medio de bendiciones de victorias se le olvidó a Pedro que caminó encima del agua todo se le olvidó en un instante de prueba a mi hermano se le olvidó todas las bendiciones las promesas cuando el maestro le dice Pedro quien dice no le preguntó a Pedro pero le preguntó a los guys quien dicen los hombres que soy yo y Pedro yo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente eso no te lo arregló carne y sangre sino a mi padre que está en los cielos y le hace la promesa a Pedro a ti te daré las llaves del reino de los cielos una soberbia promesa terrible hermano promesa ¿verdad? y en el momento de la prueba mi hermano por salvar su pellejo estaba olvidándose de todo eso mi hermano en la prueba hermano olvidamos todo y entonces hermano Pedro llora hermano se quebranta ahí mismo siente que hizo mal obviamente recuerda la palabra del maestro mi hermano y más adelante mi hermano aleluya dice la palabra hermano que Pedro todavía hermano hay hermano un caos en la vida de ellos mi hermano hay un conflicto interno emocional espiritual y al líder no está quien daba la orden no está quien dirigía no está y el que supuestamente tenía las llaves ya las tiró por allá ya maldijo y todo que tiempo más amargo mi hermano ¿verdad? y estaban ellos reunidos con las puertas cerradas con las ventanas cerradas para que nadie los escuchara porque si ya habían matado a Jesús los mataban a ellos también hermano y estaban ahí hermano con las puertas y ventanas cerradas cuando de pronto mi hermano alguien atravesó la pared de la casa aleluya alguien que ya conocían caminaba y hablaba con alguien que ya conocían de antes gloria a Dios aleluya y viene donde Pedro y le dice Pedro creo que hermano Pedro con aquella vergüenza hermano porque el pecado nos da vergüenza mucha vergüenza también levantó la mirada Pedro Pedro hijo de Jonás me amas más que a estos y el señor hermano le preguntó ya saben la historia lo pecado antes tres veces y él sí señor hermano qué difícil decirle te amo después de haberlo negado verdad pero hermano todavía Pedro él entendía en su corazón yo todavía aunque fallé yo aunque caí yo lo sigo amando a Jesús hermano la prueba produce algo en nosotros gracias a Jesús queremos yo no sé hermano si después de la prueba tú sigues amando a tu Dios o qué va a pasar hay dos respuestas para la prueba mi hermano Judas se fue de la iglesia y murió pero había un hermano que no yo no me voy de la iglesia yo me quedo aquí con mi vergüenza me quedo aquí con mi culpa me quedo aquí pero después de la prueba de mi hermano aleluya Pedro vino a Jesús le vuelve a recordar Jesús yo te amo y hermano sabe que estoy hablando de esto fuera de mis notas muchos cristianos pecan no porque no aman a Dios sino porque no aborrecen el pecado hay hermanos que aman a Dios hermano y pecan el problema no es que no aman a Dios el problema es que no aborrecen el pecado amén ese hermano tiene que ponerlo en su mente en su vida en su oración Señor ayúdeme a odiar el pecado aborrecerlo como Dios lo hace también amén hermanos gloria a Jesucristo para esos hermanos que cuando la prueba venga ustedes tenemos que saber que es porque Dios nos está pasando por un periodo para que al pasar la prueba hermanos quedemos mejor amén hermanos decíamos hermanos en el colegio cuando nos quedamos en el examen decíamos se quedó es verdad cuando nos pasamos la prueba se quedó hermanos y cuando alguien nos pasaba una prueba se la volvían a hacer y se la volvían hasta que la pasara a veces hermanos que también en este lugar Dios nos prueba una vez fallamos nos prueba otra vez fallamos pero Él los sigue probando porque Él los ama y quiere que pase la prueba porque vas a quedar como el oro refinado mejor gloria a Dios aleluya y Pedro hermanos no pasó su prueba por su arrogancia por su orgullo eso hermano no le permitió estar preparado no fue capaz de decir estoy pasando por esta prueba estoy pasando por esta debilidad su orgullo y arrogancia le permitió hermanos no pasar por la prueba aleluya pero yo quiero hermanos orar hoy por ustedes hermanos aleluya para que póngase bien por favor para que tu fe no falte para que en el tiempo de la prueba de la lucha de la duda tu fe no falte mi hermano aunque yo no extraño en esta tarde gloria a Jesucristo gloria a Dios van a venir hermanos tiempos de prueba a esta iglesia estamos pasando uno muy especial en estas semanas y Dios nos está probando a ver si amamos hermanos etc ya lo hemos hablado ya no vamos a hablar más de eso pero hermanos yo quiero que venga el altar gloria a Jesucristo y le enseñó fortalézeme para cuando la prueba venga aleluya estar firme todavía no me dice la palabra estar en pie después de haber acabado todo estar firme estar en pie gloria a Dios aleluya y cuando él me prueba yo estaré en pie todavía gloria a Jesucristo cuando venga la tribulación estaré en pie todavía gloria a Dios aleluya y aunque pase por tribulaciones y dificultades aleluya seguiré en pie todavía gloria a Dios aleluya en el nombre de Jesucristo la prueba es necesaria en la iglesia la prueba es parte de la vida del cristiano aleluya si no hay prueba no hay victoria si no hay prueba no hay formación si no hay prueba no hay purificación aleluya tu integridad es puesta a prueba a través de la prueba de la tentación de la lucha gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios todo cereza y